Hoy en día los chiítas lo matan, no lo permitirían, porque, o sea, un musulmán que esté estableciendo posturas racionalistas y enfocado en que la fe es sólo para ignorantes y la razón es para privilegiados, oiga, no tiene cabida en el mundo musulmán de hoy. Así que, para los cristianos del siglo XIII, la postura filosófica aristotélica es peligrosa como quiera, es peligrosa en su fundamento filosófico y es peligrosa por su proponente, porque su proponente es un musulmán. Y desde luego, ¿cómo vamos a permitir que venga un musulmán ahora a meterse dentro del campo de nuestra fe cristiana y trate ahora de socavar lo que por once siglos? Pero Aristóteles era griego, ¿no? Sí, Aristóteles era griego, sí. Pero, pero desde luego. Pero antes que era un musulmán había dicho algo parecido. Y entonces por eso es que los cristianos tú dices que se consideraban peligrosa. No, no, no. Es que Averroes era un musulmán. Por lo tanto, lo que él postula es lo que España está asimilando desde el punto de vista filosófico. Pero esa postura la iglesia no la va a aceptar bajo ninguna circunstancia. O sea, ¿cómo la iglesia va a permitir que venga un musulmán a establecerle un concepto filosófico distinto al que por once siglos ellos han sostenido? Oiga, a veces queremos cambiar el pensamiento de una organización que tiene nada más que setenta años y votan a uno. O menos, o menos. O menos, menos que eso. Imagínense, yo por querer cambiar una cosita de una organización de setenta años me votaron. Imagínense, pretender cambiar postura de un hombre. Pero Averroes era un hombre brillantísimo, como todos estos musulmanes lo eran. Y había hecho unas aportaciones extraordinarias al mundo oriental. Era médico, era jurista, era teólogo, era filósofo. No, no, el hombre era una iluminaria. De hecho, en Córdoba hay, todavía al día de hoy, hay un monumento enormísimo donde aparece la figura de Averroes. Porque España no puede negar que la inmensión musulmana le dio y le otorgó cosas extraordinarias. Y allí estaba Averroes sentado, en aquella cosa, en Córdoba, en Córdoba. Entonces, claro, este señor decía, la fe es para los ignorantes, la razón es para los privilegiados. Decía eso Averroes. La materia es eterna, no fue hecha de la nada, y las almas pertenecen a un alma universal. O sea, cuando dicen pertenecen, no es en el sentido como nosotros lo entendemos, sino que lo que quiere decir con esto es que mi alma es una emanación del alma de Dios. Por lo tanto, si mi alma es una emanación del alma de Dios, pues yo soy igual. Entonces, imagínense, es toda una postura filosófica que altera por completo la fe. La iglesia no sabía caminar con esto. La iglesia no sabía manejar esta posición filosófica. Había de la aberración. Había de la aberración. De aberración. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, fíjense que San Buenaventura, lo que hace es, claro, era una institución en aquel tiempo, había logrado una preparación académica que no todos lograban, se había hecho doctor en teología, había dirigido la orden de los franciscanos, había sido nombrado cardenal, por lo tanto, era una figura prominente, enseñaba en la Universidad de París. Por lo tanto, él fue el elemento reaccionario a ese movimiento secular que estaba surgiendo en la Universidad de individuos que en el campo de las artes estaban viendo con buenos ojos la postura filosófica aristotélica. La postura filosófica aristotélica. Claro. Por el otro lado está Don Santo Tomás de Aquino. Y junto a Don Santo Tomás de Aquino no podemos olvidar un personaje que se llamó Alberto, el que más adelante se le conoce como Alberto el Grande. Y se le conoce como Alberto el Grande por ser un prominente intelectual. Santo Tomás de Aquino y Alberto el Grande no asumen la postura que asumió Buenaventura. Buenaventura dijo no. Al aristotelismo no lo aceptamos. Le hizo la Santa Cruz y no lo aceptó. ¿Verdad? Santo Tomás de Aquino hizo lo contrario junto con su maestro que fue precisamente Alberto el Grande. Santo Tomás de Aquino dijo ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no escuchamos la filosofía? ¿Por qué no escuchamos la postulación? ¿Y por qué no la cristianizamos? Porque a fin de cuentas el necio cuando dice en su corazón que no hay Dios está afirmando la existencia de Dios. de Dios pues vamos a escucharlo. Porque filosofía tiene una contraparte. Por eso eso. Negativo y un positivo. No, no. Y este listo dijo eso. Sí, sí. El elemento aquí es que ese en Santo Tomás de Aquino yo me acuerdo una vez en la universidad cuando en una reunión así llegó un atero y me dijo ven acá tú que eres evangélico pruébame que Dios existe y después pruébame tú que no. Pues muchacho esa es la pareja tuya no es mía. Tú pruébame a toda esta gente que Dios no existe y si ellos te creen pues tú resuelves tu crisis porque yo no te tengo que probar absolutamente nada. O sea es ese es ese juego en el campo filosófico ¿no? Que se pueda porque la filosofía es imperfecta y cuando y la filosofía no puede contestar todas las preguntas pero tiene ese parámetro que es importante de medición o sea el positivo y negativo desde luego porque porque lo permite precisamente por su imperfección y porque no puede contestar todas las preguntas no puede responder a todos los planteamientos cuando no puede responder entonces bueno en el campo filosófico hay un se me olvida la palabra estoy buscando en la cerratica que se da en la discusión de los abogados tal vez los abogados aquí no nos pueden ayudar que el debate ¿ah? ¿lipigación? ya estoy diciendo pero no no es la palabra litigación es la este bueno es lo que hace el filibustero ¿no? es lo que hace pero ya mismo me vendrá no es la misma agogia no la agogia es otra cosa la controversia está dentro de la controversia pero es una palabra que define que define la función del filibustero la función de de la controversia que se estudiaba en aquel tiempo que es parte de la oratoria pero pero es es buscar que las cosas que se dicen se entiendan de otra manera también que es lo que no me viene pero no no nos vamos a detener en eso ya vimos algunos de ustedes le viene el término ¿ah? no, no es lógica pero ya que mismo nos llegará si no nos llega hoy nos llega mañana yo como tengo los teléfonos de ustedes si me llegan a las 4 de la mañana yo los llamo mañana en el título de oración no los llamo chalculerín no, 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 no en Lima o el centro se me acordó a la oración yo me acordé vean acá la palabra la palabra es esta pero eso fue eso fue lo que hicieron ellos vean vamos vamos a irnos en un proceso dialéctica dialéctica ya vimos viene por ahí viene por ahí este Dios quiera que aquí nadie me diagnostique este pero tanto Alberto el Grande como Santo Tomás de Aquino claro que el promotor de esto es Alberto el Grande Santo Tomás de Aquino todavía no había llegado